Vamos a pasar a otras cosas, vamos a seguir platicando sobre la historia oculta de un hombre, de un gran actor, de un gran padre de familia, que sus inicios no fueron nada fáciles, no fue fácil para él entrar a todo este mundo de la artisteada, pero se ha convertido en uno de los grandes actores de nuestro país, Eric del Castillo. ¿No es así, Héctorito? Héctor Vargas. Hola, Pau. Ahora sí que estás, pero de piso y corre tú. Exactamente, de aquí para allá, de aquí para allá. Del tingo al tango. Hay que desquitar, hay que desquitarlos más. Bueno, platícanos más de la vida de este magnífico hombre, padre de familia, esposo y amigo. Exactamente, seguimos con Eric del Castillo, la historia oculta, cuarta parte. ¿Ustedes sabían que antes de casarse con doña Kate Trillo y traer al mundo a Kate y a Verónica, tuvo un primer matrimonio? Ah, no sabía. ¿Qué? Se casó con otra reconocida actriz de la época del cine mexicano. ¿Nombre y apellido? Ahorita lo vas a saber. ¡Hijo! Un hijo, un hijo. ¿De verdad? De verdad, se llama Ponciano, es mayor que Kate y Verónica. ¿Ponciano? Ponciano se llama. ¿Lo conoces? No, me llamó la atención el nombre. Pero, ¿hay relación entre Ponciano, con doña Kate, con Kate del Castillo, con Verónica? ¿Cómo ha tomado esto don Eric del Castillo? Esta es la historia oculta de don Eric del Castillo. Entonces, aquí nos lo va a decir en exclusivo. Vamos a ver. Vamos a ver. El éxito laboral no necesariamente va de la mano con la plenitud personal, o al menos en una época de su vida, Eric del Castillo no tuvo el equilibrio que anhelaba, pues aunque estaba enamorado, no fue suficiente para mantener su primer matrimonio. Mucha gente lo conoce ya solamente casado con doña Kate Trillo, que es la mamá de Vero y de Kate del Castillo, pero antes estuvo casado con una señora llamada Roxana Villini. Me enamoré mucho de esta persona, Roxanita, en una película que hicimos juntos y decidimos casarnos. Duré casi cinco años casado. Tuve un hijo, mi hijo Ponciano, que lo quiero mucho. Muchas cosas que desgraciadamente todo terminó en divorcio. Sufrí tanto que me deprimí y empecé con el chupe y con los amigotas que también chupaban y mi departamento de soltero. A ver, a ver, dime qué más dice la carta. Ella no tiene nada que hacer allá, que viene a hacer su vida aquí con nosotros en su país. Debido a estos excesos, el istrán llegó a sentir muchos vacíos en el alma, que lo orillaron a hacer una petición que se le hizo realidad. Odio el divorcio con toda mi alma, primero porque lo viví en carne propia y sobre todo que a un hijo le quité un hogar. El juramento que le hizo a Dios un día así, cuando se ve todo crudo, desvelado, sin ropa interior, con una camisa, en una azotea, porque ahí vivía en una azotea, le dijo, Dios mío, mándame a la mujer adecuada. O sea, yo quiero cambiar mi vida. Y después se casa con Kate, la mamá de Kate Trillo, que es la mamá de Kate y de Verónica. Antes de llegar al altar de nueva cuenta, Eric se tuvo que ganar el corazón de los papás de doña Kate Trillo, su actual esposa. Mi mamá ya tenía seis años con un exnovio y en ese momento tenía seis años con el novio, ya le había dado su anillo de compromiso, ya habían comprado una cama, ya tenían el viaje, todo, y que de repente lo cacha con otra, de coche a coche. O sea, al principio mi abuelo no quería a mi papá. O sea, ¿cómo? Divorciado, actor, o sea, no hay manera. Y mi hija de familia bien, no, bueno, imposible. Entonces le hizo la vida de cuadros al principio y ya después, pues, en las cantinas se lo ganó. Y eso le dio un sentido a su vida, porque la familia le dio un sentido a tu vida. Entonces, ¿oigo? Oigo que él decía, ya no oye. Entonces, ¿oye? ¿Va de nuevo, por favor? Papá. Ese no sería el único obstáculo al que se enfrentaría el actor, pues su nueva familia no logró conectar con Ponciano, hijo de su primer matrimonio. A veces así pasa cuando renuncias a la primer familia y tienes una nueva, pues siempre hay diferencias, siempre hay problemas, no siempre es fácil que todo se lleve, los tuyos, los míos y los nuestros. De chicas convivíamos con él, era medio gandalla, nos rompían nuestros juguetes a veces, nos tiraban nuestras casas de campaña, este, pero convivíamos. Mi mamá tuvo muy buena intención de integrar a la familia. Mi mamá, o sea, en el fondo sé que lo quiere, lo quiso. Y, pues bueno, o sea, sí, sí, es una situación muy complicada para mi papá. Yo no sé de quién es la culpa. Creo que es, yo a veces creo en los signos del zodiaco. No hay química y hay recelo, hay recelo, es normal. Ese es mi prietito en mi vida, de tristeza y de dolor, porque ser totalmente feliz en este mundo no es posible. En la última entrega, Erick del Castillo se ha enfrentado al cáncer, problemas en la espalda y a la chapu novela protagonizada por su hija Kate. Sí, hubo un momento que yo ya no podía caminar, de los dolores en la espalda. O sea, se estaban estrangulando la médula y fuera de lugar cuatro vértebras. Sí, ahí está. Mira nada más. No, no, no. Dos árboles. Creo que nos venimos a enterar. Exactamente. Él intentó que su hijo mayor tuviera buena relación con sus hijas menores, pero pues lamentablemente no hay tan buena relación, pero como él dice, la vida no es perfecta, hay que echarle ganas. Totalmente. Es un señor sabio. Sí, aparte muchas veces te dicen, tienes que creer a esta persona por ser tu hermano, igual y no. Claro. No, o sea, no hay química, no hay nada. Si no se puede, el amor no se puede forzar. Totalmente, aunque seas de la misma sangre. Así es. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.